Comenzamos pendientes del acto celebrado ayer por el Partido Popular en la Plaza de Toros de Valencia con la asistencia de Mariano Rajoy. El Partido Popular se presentaba como el Partido de la Estabilidad. El acto también fue reivindicativo, tanto de la gestión propia y especialmente crítico con Ciudadanos y Partido Socialista. En su discurso, Alberto Fabra reclamó un apoyo crítico a exvotantes del Partido Popular que ahora dudan. También, por su parte, la alcaldesa Rita Barberá pedía en la confianza a todos los valencianos para que sigan votándole. El acto fue cerrado por Mariano Rajoy, quien tuvo palabras para los empresarios, recordándoles las buenas cifras de la comunidad valenciana. Además, reivindicaba el orgullo del partido y resaltó que el Partido Popular no es ni una pandilla ni una moda pasajera. Este es un partido que ha sacado por dos veces a España del pozo en el que nos dejaron los socialistas. No somos perfectos. Perfectos son todos los demás. ¡Qué suerte tienen! Nosotros no. Pero, desde luego, hemos hecho lo que teníamos que hacer en los momentos más difíciles. Gracias.